Cuando serpentineros vivieron estas mismas emociones y se inscribieron en los libros de récords. Jersey, dispara de carácter, no, no, no se la tiene fácil. Vaya momento del juego. 102 lanzamientos, los rostros, lo dicen todo. En Washington, ellos quieren tener una placa de este momento, acepta la señal. Jersey, dispara, Tabata. Y se acabó el encanto, nos quedamos a un strike del juego perfecto. Ese disparo alcanza a golpear a Tabata y se desvanece el juegazo por parte de Max Scherzer en búsqueda de la perfección. A un strike del umbral de la historia. Un turno en el cual el emergente Tabata ha estado machacón y la caja de bateo se ha defendido. Tabata tiene un turno. A ver. No se aprecia, pero baja el codo de una forma en la cual pues también hace su parte. Y Josh Harrison a la caja de bateo. Jay Jay, así le conocen en Pensilvania. Allá está McWilliams, que dice, movió el codo, lo puso, puso el codo él para que le pegaran. Y Scherzer, lo dio el perfecto, pero aún puede hacer historia. Harrison, faul. No se le ha puesto fácil en mitad a Tabata y Harrison. Último lanzador en la liga nacional, Matt Gale. 13 de junio de 2012. San Francisco en contra de Houston. Willett Convert también en 2012. Con Chicago en contra de Seattle y Félix Hernández. Con Seattle en contra de Tampa Bay el 15 de agosto del 2012. 0 y 2 la cuenta. Dispara Scherzer. Harrison. Eleva hacia el izquierdo Michael Taylor. En la franja de advertencia. ¡Cuánto lujo! Matt Scherzer lanza juego sin hindi carrera. Los nacionales en Washington hacen historia. Y ahí está la celebración de una jornada histórica. Y ahí está la celebración de una jornada histórica. Este es el segundo juego sin hindi carrera que se rubrica en Washington. Jordan Zimmerman lo logró la campaña pasada para bajar del telón a la temporada regular con victoria de 1 a 0 de los nacionales en contra de Miami. Y es el segundo que se lanza en esta campaña el pasado 9 de junio. Chris Heston, el novato, lo hizo con el equipo de los gigantes de San Francisco. Victoria de 5 a 0 en contra de los Mets de Nueva York. Y ahora Scherzer se suma a ese listado de lanzadores que logran juegos sin hindi carrera. Este es el autobús 27 con el cual le bajó el telón a una jornada de apotiosis. Y así celebra Scherzer. Oye, fue un auténtico déjà vu. Aquel juego sin hindi carrera de Jordan Zimmerman. Lo recordamos a la perfección, fue apenas hace unos meses. Y el batazo del aut 27 ocurre precisamente con un elevado hacia el jardín izquierdo. En ese caso la atrapada de Steven Sousa Jr. fue de cuánto lujo. Esta fue de rutina prácticamente. Aquel 28 de septiembre ante los Marlins de Miami. Hoy Max Scherzer repite la dosis. Y se mete a los libros de récords. Ya había coqueteado en su salida pasada con la perfección en Milwaukee. Esta vez rubrica un juego histórico. Se antojaba desde que les presentamos el duelo de picheo entre Liriano y Scherzer para un juego de este calibre.